Soy Tomás Muse porque Soy Chanel Y es Muse porque es extrovertida Soy David Y es Muse porque es deportista Soy Gusta Y es Muse porque es detallista Soy Isa Y es Muse porque es amable Soy Anton Y es Muse porque es valiente Y es Muse porque es dista Soy Samuel Y es Muse porque es valioso Soy Santi Y es Muse porque es veneroso Soy Milán Y es Muse porque es clásica Soy Isa Y es Muse porque es grabador Soy Daniela Y es Muse porque es antista Soy Diego Y es Muse porque es divertido Soy Álvar Y es Muse porque es responsable Soy Gabriel Y es Muse porque es colaborador Soy David Y es Muse porque es inteligente Soy Ana Y es Muse porque es buena Soy Justin Y es Muse porque es antista Soy Rubín Y es Muse porque es atadora Somos esto, ¿ve? Y somos Muse porque somos los mejores Tanf China ные Sí Y es Vas Vas Más Tener Gracias.